Andamos en la flecha chachareando Es que estos toppers me encantaron La neta, salen buenísimos Y así puedes ver como que en el refrigerador Lo que tienen Quien sabe si sean para eso, pero yo los llevo para eso ¿Quieres llevar 5 o 6? Ah, sí, pero hay unos que no traen tapaderas Ah, chécale a mí, mi amor Esto, sí Este Este, 2, 4 Llevo 5 Uno más, sé uno más del pilón Uno rosita Arra, 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 arra Ahí está Y como que andan metiendo nuevas cosas, ¿verdad? Sí Andan metiendo nuevas chacharitas Estas para guardarlas de boya No es de nadie este carrito, ¿verdad? No Ok, vamos a llevar dos de estas Pero estos no son color tan estético No, son muy coloridos Cortador para pan Ah, del que te lo corta como en figuritas Letritas, estas están chidas Como para que pongas ahí cartitas de amor en la tortilla Ah, sí, algo bien A ver, ¿qué más? Los jarroncitos Estas copas también están muy lindas Ay, mira ¿Qué vemos? Esto Esto es, ah, no Esto es como para guardar los Los isotopos, ¿no? Mira Amor Para los huevos Para los huevos Ándale, algo bien ¿Pero cuántos se ocuparían de estos, Eduardo? Un chorro Un chorro, seis Pero está chido porque vienen seis Y en la cartera vienen Treinta Treinta Se ocupan diez No son muchos Mira ese Ah, y de esos también ocupábamos Este está bien aplastado, amor ¿Ya lo viste? Ah, sí, es cierto Sí, te estás bien aplastado Sí, nos sirve ¿Quieres uno de esos o dos? Ah, creo que dos ¿Dos? Sí Tú los agarras Sí, agarras ¿No te lo aplastas todo eso? No, es que le tienes que buscar bien Aunque si lo abres Y le metes la mano Se desaplasta, ¿no? Uy, estos Estos están súper chidos Pero antes los tenían con popote Y ahora no No veo que les pongan popote Pero salen buenísimos Porque tienen esto Por si se te cae Pues no se riega toda la cosa Pero se me hace raro Que no tengan Que no tengan sus popotes A mí me gusta que vengan Con popotes incluidos Salero Azucarero Esto para el aceite, ¿no? Pero nosotros no usamos aceite Ah, no A ver, ¿qué más hay? ¡Ay, mira! Mini recortable De la sirenita Ay, algo bien Vasos A mí me gustan mucho Como que los vasos transparentes Y con tapadera Y casi en la prichos No metes de eso Aunque estos son muy Ay, mira este Este sí es muy astático ¿O este chido es, eh? ¿Para qué? Para un bowl Ah, sí Son para hacer de diferentes cosas De decoración de pasteles Aquí hay como para Palitas para recortar Las cajitas para que Entregues los cupcakes También están chidos Mira, pelota de yoga Aquí no hay Hay tablitas de picar Ah, sí Ocupamos una Búscale, a ver Si hay tablitas para picar Bolsa de succión ¿Quién sabe qué será eso? No hay tablita para picar, amor ¿No hay tablas? No No, pues ni modo También vean Hay como que jabones De que Cremas Ay, estas salen Buenísimas Neta, estas sí se las recomiendo Son estas esponjitas Yo las uso como que Para el polvo compacto Y cosas así Y salen muy buenas También otra cosa que ya usé Son estas esponjas de piña Que también salen muy chidas De estas También hay de fresa Así como de estas Mira las ligas Ah, sí, te ocupas El set de ligas Pero No me gustan de colores Aquí te hay Aprovechando Que las diademas Cuadros decorativos Tijeras Ay, aquí están los que tanto nos gustan Ah, sí, algo bien Yo estaba viendo que esto Lo recomendaron en TikTok La verdad Yo no sé Yo no lo recomiendo Porque pues no sabes Qué onda con la marca Pero es ácido y alurónico Es un suero Ay, no manches Muy turbio, ¿no? Muy turbio Revitaliza y rejuvenece Sí, aquí hay para las patas Este Cremas Y no hay casi Ay, se acaban Sí, también Estas mascarillas Tengo ganas de probarlas Que son para las pompis Ah, ya cambiaron esta área Para acá, mira Ah, sí Ya la cambiaron para acá Que son los aromatizantes Según este que te relaja Que te da energía ¿Tú crees que esto sea real? Ay, estos son como para lavar los vasos Cuando no te cabe la mano Ah, sí Con esto lo lavas Este sí es épico Un garrafón para tomar agua Pero es bien poquito Ay, son 800 mil Ay ¿Crees que sean 800 mililitros? Es que dice que es de 800 mililitros Esto está bien Porque así lo agarro Y tomo agua Y a gusto Garrafita 800 mililitros ¿Será? ¿Lo llevaré? Amor Ahí tienes tu coco Ay, pero luego el coco está muy grande Pero O sea, como si quiero salir o así Ay, le puedes echar agua fresca también Para tomar agua fresca Sí, está bien Lo quiero Ay, pues lo voy a llevar Mira, solo hay una Vamos a pagar Y aquí hay un chorro de canastas Algo que no me gusta Es que Si compras en Pritchos Te tienes que hacer como que te sales Pero realmente te metes otra vez por la entrada Para pasar Y siempre aquí digo Deberían de hacer un pasillito Para los Pritcho lovers O una caja para los Pritcho lovers Sí Ah, sí Agárrenme Miren Estos son los platos que nos encantan Y cuestan 18.50 Hay platitos chiquitos Pero los vasos Mira Las carras Agárrenme Agárrenla ¿Llevamos o no llevamos? ¿Qué dices? Sí, necesito Chequenle Ya nos íbamos Y no manches Es que Esto sí lo necesitaba Sí No, creo que está aplastada A ver, agarra otra, mi amor Ahí hay más, ¿no? Creo Ah, sí Esta Y dice que cuestan 42 pesos Está bien Agárrenme Pero ya Ahora sí ya Esto es todo Porque ya se está haciendo la fila ¿Querés ver las llantas? Ah, vamos Tú te llevas el carrito Y yo las arro Arra, arra, arra Ay, mira Acá de este lado Ya Esto no lo quiero Pero vean Aquí hay de estos Mira, rositas y todo Si tienes tu casa como que un poco más colorida ¿Qué mira? Pues está chido y viene con los vasos Y es marca de Walmart Vajilla completa Sí hay algo de fila Pero vamos a ir a ver las llantas Ocupo unos de estos Cuestan 16 Voy a llevarlos Para tener Es que no sé si de estos Sí, de estos están más baratos Y de este lado Hay muchas rebajas Vean ¡Gracias! 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 ¡Gracias!